¡Suscríbete al canal! ¡Y felices ahí con tu papel de Lili! ¡Lili! ¿Por qué mujer de la vida galante? Explícame tu papel de Lili. ¿Y cómo se dio esta oportunidad para la película? Pues mira, Lili es una escort de los años 40's que, híjole, pues tiene que ver la película para que entiendan un poquito, pero básicamente decidí como enfocarme en estas actrices de esa época. Decidí meterle a Lili como esta manera de hablar tan particular estas palabras que ya no se usan, ¿no? Tesoro, querido, todas estas cosas que se usaban tanto en el cine de oro. Sí. Y bueno, pues por eso Lili es como tan, tiene una época tan particular y habla de esa manera, ¿no? El tipo, menos de 42, ¿no? Es donde se ubica la película. Sí, exacto, exacto. Y bueno, pues la película es una comedia que está de verdad divertidísima. Es difícil a veces cuando ves tu trabajo como ser objetivo, ¿no? Como que normalmente somos muy críticos los actores de tu trabajo. Sí, la verdad es que luego escogemos ni vernos porque somos demasiado exigentes. Oye, y hablando de exigencia, te toca trabajar con gente que de verdad amamos y que son muy buenos actores. Osvaldo Benavides, Héctor Suárez. ¿Cómo fue la convivencia de los actores en escena? Increíble, increíble. Nos morimos de la risa. Todos son un encanto. A mí no me tocó con Héctor porque no tenemos escenas juntos, desafortunadamente, pero sí me tocó, bueno, con todos los demás y nos divertimos mucho. Además, los directores, Fernando Robsar y Marca Lasraqui, nos dieron muchísima libertad de improvisar. Entonces, hay cosas que no estaban en el guión, que surgieron ahí mismo. Tú puedes darte cuenta que la película está viva. Las cosas están sucediendo ahí. Y yo he visto la película como tres o cuatro veces y de verdad la puedo seguir viendo porque cada vez que la veo, descubro algo nuevo, algo que está sucediendo en el fondo que a lo mejor no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, de verdad son risas garantizadas. ¿Sabes qué me da risa? Es que yo leo la sinopsis y, bueno, me quiero imaginar todo lo que se creó ahí en ese foro, ¿no? Que en su lecho de muerte, pues, este hombre que tiene a cuatro hijos, pero ¿por qué cuatro hijos decepcionantes? O sea, ¿a qué nos referimos? ¿Con qué? ¿La regaron en todos los niños o qué? Son unos buenos para nada. Son unos buenos para nada. O sea, no realmente son un fracaso de hijos y él les quiere dejar la herencia, pero quiere que realmente peleen por ella y que demuestren en este caso, como es muy machista el papá, que son unos hombrecitos, ¿no? O sea, que realmente son hombres. Porque al final se están disputando la herencia. Exacto. Entonces, deja la herencia y se tienen que pelear por ella. Entonces, hacen un reality en el radio porque este señor es dueño de un imperio de la radio en México. Exacto, sí. Entonces, cuando muere, les deja la radio. Perdón, les deja la herencia, pero tienen que pelear por ella. Entonces, son los cuatro hermanos peleando por la herencia a través de un reality show. Microfonean toda la casa y es un reality show a través del radio. Entonces, es muy divertido porque el radio te permite imaginarte cosas. El estar escuchando lo que está pasando, te lo imaginas peor. Hay que ser mucho más creativo para poder llegar a la gente a través de la voz, no de la imagen. A través de la voz, exacto. Oye, bueno, yo te he seguido en muchas series y soy muy fan de Club de Cuervos, el personaje de Patty, que la verdad es que empiezas como un poco queriéndola, luego la odias, luego la vuelves a querer. Es como que te vas cambiando de bandos. Yo siento que fue un parteaguas trabajar en una serie como esta que le abrió las puertas a muchas series mexicanas. De hecho, fue la primera serie que yo vi en Netflix. Así que, de verdad, qué gran privilegio tenerte acá y que nos compartas, bueno, qué tal fue trabajar con Luis Gerardo, con Mariana Treviño. Ay, muchísimas gracias. Fue increíble. En realidad, yo le doy las gracias a Luis Gerardo porque yo normalmente hago más drama y hago cosas como más contenidas. Sí. Y me cuesta trabajo arrojarme a la comedia, ¿no? De hecho, Lili es un personaje en Mentada de Padre que me costó, que me daba miedo, me daba miedo a mentarme y dije, pues bueno, voy con todo y a ver cuál es el resultado y si les gusta, les gusta y si no, pues ni modo, ¿no? Pero entonces, en Club de Cuervos fue Luis Gerardo y Gary a los raquitos que me empujaron y me dijeron, sí, haz comedia, eres muy buena, haz comedia, ¿no? Claro. Y nos divertimos también muchísimo y muy contenta también de haber estado en la primera serie de Netflix que Netflix hizo en español. Exactamente. Otra, fíjate que otro de los trabajos que me encantan aquí en la tierra donde fuiste dirigida por Gael García Bernal. ¿Cómo fue, cómo es trabajar con Gael? ¿Qué es lo que te deja ser? ¿Qué es lo que no te deja ser? Como que, ¿cuáles son, no? Sus misterios. Sí, increíble. Gael es increíble también. Es, es, híjole, tiene toda la experiencia del mundo, ha trabajado con directores que yo también admiro muchísimo. A él lo admiro muchísimo. Yo crecí como, como muchas de nosotras viendo a Gael y admirando a Gael y es un privilegio poder trabajar con él. Él está también en la serie como actor y también como director y tenemos otros directores que también son increíbles. También nos dan mucha libertad porque, claro, él como actor entiende el trabajo del actor entonces te permite ser. Así es. Y después lo que hace es que ajusta, ¿no? Y nos pasó un poco lo mismo en Metra de Padre justamente. Son directores. Yo creo que hay una nueva generación de directores mexicanos que están respetando mucho el trabajo de los actores y nos están dejando ser. Como Manolo Caro también. Manolo Caro también. En la Casa de las Flores que hiciste que la primera temporada. ¿Ya no vas a estar en las otras dos temporadas? Ya no. Fue como una participación. Fue como una temporada. Fue como una temporada. No, pero... Me invitó a estar ahí y, bueno... Pero qué placer poder, es cierto, estar con estas nuevas generaciones de hombres que te dan, ¿no? Que tomes esa personalidad y ese carácter. Sí, hombres y mujeres, ¿no? No, no, no. Hombres y mujeres, por supuesto, sí. Aquí en la tierra tenemos a Mariana Chenillo que es una superdirectora también. Hay muchas directoras ahora también mexicanas que están increíbles. Y sí, justamente, el que te den esa libertad de proponer, que respeten tu trabajo como actor, también se debe a que los actores cada vez estamos más preparados y tenemos como también mucho que proponer. Y muchas plataformas además, como bien dices. Puedes hacer una comedia, pero puedes hacer una serie, pero puedes hacer cine, pero puedes hacer teatro. La verdad es que, por suerte, ustedes tienen muchas opciones donde desenvolverse y desempeñar su trabajo. Oye, hablando de trabajo y planes B, yo probé tus galletas veganas. Tú hace muchos años fuiste emprendedora. Yo me acuerdo que había, si no me, mal no recuerdo, en el mercado del Carmen. del Carmen San Ángel. Tenías una tienda ahí donde hacías tus galletas, pero además has compartido tus recetas muchas veces. Tú sigues haciendo galletas al día de hoy. Es que no tengo tiempo. Me encanta cocinar. Ya sé, me encanta cocinar, me encanta la comida. Soy vegana, me encanta hacer cosas veganas, me encanta compartirlo, que la gente pruebe la comida vegana y se dé cuenta de que es completamente rica, igual que cualquier otra cosa, que todo se puede sustituir. Cualquier tipo de comida se puede sustituir. Ay, es lo que yo digo, yo siempre se lo digo a Vierquita. Completamente. Sí, completamente. Y tenía este negocio que me encantaba y la verdad es que, bueno, llegó un punto en el que simple y sencillamente no tengo tiempo. Más adelante me encantaría volverlo a hacer. Le iba muy bien, la verdad, a la gente le gustaba mucho. Oye, y también tienes una faceta muy importante como activista, ambientalista, con PETA también. Sí. Platícanos un poco de esa parte de tu vida. Para mí, trabajar con PETA fue realmente un sueño eche realidad. O sea, yo empezaba, digo, yo desde niña, en lugar de soñar con estar en revistas, digo, siempre quise ser actriz, pero en lugar de soñar con estar en revistas, quería estar en una campaña de PETA, ¿no? Era como mi objetivo. Mira, ahí estamos viendo. Ahí están las imágenes. Qué guapa. De las fotos. Llevo tres campañas con PETA, una fue para, la primera fue para invitar a la gente a no usar productos que experimenten con animales, que se fijen en las etiquetas y que vean que dicen no probar animales. La segunda es para invitarlos a ser veganos y van a estar más sanos que nunca, más guapos que nunca, más delgados que nunca. Y la tercera es la última campaña que hice, que es para invitar a la gente a no consumir productos que provienen de la lana. Pues ya nos queda claro el por qué mencionas que estás muy ocupada y es que justo antes de iniciar la entrevista nos dices que estoy como loca, pues estoy con la promo de la peli, pero además estoy haciendo castings. O sea, ¿cómo te repartes y qué proyecto viene en camino si estás haciendo casting? Ay, Dios mío, sí, pues son muchas cosas. Sí, trato de correr entre el activismo y las películas y el teatro y las series, ¿no? Hay que hacer castings porque si no haces castings pues no. Hay cosas que te ofrecen que llegan a ti pero hay cosas que hay que perseguir y hay que, ¿no? Como por ejemplo Mozart in the Jungle, donde también Gael gana el Emmy, ¿no? Fue el Emmy lo que ganó y una de las mejores series verdaderamente de Hulk. Es Amazon, ¿no? Es Amazon. Es Amazon, exactamente. Sí. ¿Cómo llegan esos proyectos, ¿no? Que vienes de una cosa pero una película, pero ¿cómo llega? Pues mira, hay cosas que donde ya conoces a ciertas personas y te invitan a participar y te dicen, ah, ¿por qué no vienes y haces un personaje, ¿no? Y eso pues se agradece muchísimo, ¿no? Cuando ya conocen tu trabajo y saben lo que has hecho pues te invitan. Hay cosas, hay otros que tienes que realmente perseguir. O sea, sí hay proyectos que tienes que hacer casting y casting y casting y callback. En Mentada de Padre el único que no hizo casting, bueno, Héctor Suárez obviamente, pero además el Diablito, el Diablito fue el único canijo que no hizo casting para Mentada de Todos los demás. Pero qué bueno que aclaras eso porque la gente luego cree que los actores la tienen fácil. No, 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 hay que perseguirlo muchísimo. Yo todos los días casi casi estoy haciendo castings tanto para aquí como para Internacional, ¿no? También para otros países. yo me acuerdo cuando estábamos en Telemundo Anita de la Reguera que empezaba la carrera importante en Hollywood, todo, todo eran casting, casting, todo, toda su vida y bueno, en unas cosas te quedas, en otras no, alguna llegó con Steven Spielberg y llegó a tener trabajos muy importantes, ahorita ya no la hemos visto mucho, pero en verdad es un trabajo, es un arduo trabajo de estar ahí presente y haciendo las pruebas, ¿no? Sí, muchísimo. Muchísimas gracias. La próxima vez que te vea tráeme galletas, por favor. Sí, les voy a traer galletas, lo prometo. Oye, sigue triunfando, Sofía, tan guapa, tan sencilla, tan preparada y que te siga llegando muy bien. Suerte o mucha M, como decimos nosotros en tu prueba de amato. Gracias, no se pierdan mentales. ¡Bravo! ¡Nos vemos en el programa show! Gracias. Gracias. ¡Nos vemos en el programa show! ¡Nos vemos en el programa show! ¡Nos vemos en el programa show! Gracias por ver el video.